En 9 de la mañana y 6 minutos, lo aclaro ahora, va a ser el tema de la semana, no del día. Sobre llovido mojado, un funcionario del gobierno se puso a discutir la dictadura y a negar los 30.000 desaparecidos. Ya vamos a ocuparnos del tema largo y tendido. La gran duda es, ¿lo mandaron a decirlo? Me dicen que no. ¿Le cuesta el cargo? No. ¿Debiera? Me dicen que no, me dicen que no. No, tampoco. Dicen que no le va a costar el cargo. Más, alguien me dijo, pero si tal del gobierno piensa lo mismo. Bien, vos podés pensar lo mismo de algo, pero no tenés por qué decirlo. Esto fue anoche, en el programa de Luis Ares, yo lo debo decir. Ahora nos vamos a ocupar del tema, para mí, innecesario, sobre todo con la sensibilidad que ya había provocado el gobierno con la tontería de convertir movible lo inamovible que era el 24 de marzo. Hay temas que no tiene sentido armarte problemas. ¿Para qué? ¿Qué querés? Pero no es para desviar el foco de la atención también. Cada tanto aparece algún funcionario que te dice cosas así y me parece que tiene que ver con cambiar el foco de atención El Gómez Centurión de anoche es irritante. Mirá, yo te voy a contar... En un partido de fútbol es el jugador que va a buscar a otro para que los expulsen. Mirá, Fabián, yo te... Está... No es que se volvió loco y comenzó a opinar. No, no, no. Coincido con Úrsula que normalmente cuando un funcionario salta con alguna expresión de estas características y depende del contexto, se puede entender que es para desviar el tema. El que conoce a Gómez Centurión, como es mi caso, yo ayer a última hora hablé con personas muy cercanas a él. La respuesta fue la siguiente y te voy a decir en términos... ¿Hablaste con Cecilia? ¿La conocés? La vocera. No, no, no hablé con Cecilia. Hablé con un nivel más. Lo que me dicen es lo siguiente. Quiero ver si no borré el mensaje. Para decírtelo textual. Es, justo lo voy a decir, es... Él es así, él es sincero y transparente. No, 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 bueno, está bien. Hitler también, era sincero y transparente. Yo lo que te estoy... No venga con ese argumento, no. No, 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 yo lo que te estoy... Es una locura, a mí no me importó. Es un funcionario público. Lo que te estoy diciendo es la respuesta que me dan eso. Ahí se suena a responder. Y la respuesta es... Y la respuesta es, es así, el que quiera criticarlo, lo enfrentaremos en la discusión... ¿El gobierno piensa lo que dice como el Centurión? No, lo que ellos están diciendo es, es una opinión personal. No, no es personal, es funcionario. No, es un funcionario público. Él es así, él es transparente. Es lo que... Deja de ser personal. Estoy simplemente siendo un mensajero. Deja de ser personal en el momento en que vas a un programa de televisión y como funcionario das tu opinión. Una barbaridad lo que digo. Al que te invitan, al que te invitan porque sos funcionario. Incluso sobre algo que, perdón, no es su opinión. Acá no estamos hablando de opiniones. Acá la justicia dijo que hubo un plan sistemático de desaparición de personas a través de sentencias. Vamos a poner lo que digo como el Centurión, porque si no, mucha gente no lo va a haber visto. Acá no es opinable, lo dijo la justicia. Muchos van a decir de qué están hablando. Ahora vamos a volver sobre el tema. El anunciarlo es muy polémico. Para mí no, pero para una gente es polémica. Son esas cosas, lo dijo muy bien Pergolini el jueves o viernes. El gobierno comete errores a veces infantiles. En otros temas, para mí el gobierno no está bien, está muy bien. Y le está yendo mucho mejor de lo que le iba hace 3 o 4 meses. Pero le pasan estas cosas, ya veremos.